Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Así que hoy en este vídeo, vamos a estar hablando de cómo se puede eliminar la página en Google DAX. Así que sin perder mucho de nuestro tiempo, vamos a entrar directamente en el vídeo. Así que en primer lugar, todo lo que necesita hacer es abrir un navegador web de su preferencia y abrir su Google DAX. Una vez abierto tu Google DAX, puedes escribir el párrafo que quieras y simplemente seleccionar todo el párrafo. Así que una vez que haya seleccionado todo esto, solo tiene que ir y pulse sobre la barra de tamaño donde se puede ajustar el tamaño de acuerdo a su preferencia. Así que una vez que el tamaño de su texto se ha reducido al mínimo, solo tiene que obtener todo el párrafo en una hoja en lugar de dos y la segunda página se eliminará automáticamente. Sin embargo, el siguiente paso para hacerlo es simplemente seleccionar todo el texto en su párrafo y luego ir en la barra donde se puede gestionar el espaciado. Selecciona el texto y haz clic en la barra espaciadora. Ahora convierte el espaciado en interlineado sencillo y tu texto se ajustará en una página eliminando la segunda. La última forma de hacerlo es simplemente ir a la primera palabra de la página siguiente y pulsar el botón de retroceso. Esto hará que las frases de la segunda página pasen a la primera. Así, una vez que todas las frases de la segunda página lleguen a la primera, todo lo que tiene que hacer es ir a la segunda página. Una vez que estés en la segunda página, todo lo que tienes que hacer es presionar continuamente el botón de retroceso. Al hacer esto, terminarás en la primera página, que a su vez borrará la segunda página. Así que de esta manera puedes eliminar tu página en Google Docs. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Así que no olvides suscribirte y darnos un pulgar hacia arriba. Volveremos de nuevo con estos vídeos informativos. Gracias por vernos.